Otro misterioso monolito ha aparecido en una colina de la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Este no es de metal ni de ladrillo, es de pan de jengibre y apareció ahí el día de Navidad. Es otro de la serie de misteriosos monolitos que han aparecido en todo el mundo desde hace un mes. Este lo encontró un vecino de San Francisco que ha compartido fotografías a través de su cuenta de Twitter. En el mes de noviembre apareció un monolito metálico de casi tres metros en el desierto de Utah. Desde entonces, otros monolitos similares han aparecido en lugares tan remotos unos de otros como Rumanía o Segovia en España.